La madrugada de este día jueves 29 de febrero la Policía Nacional ejecutó un mega operativo con 220 servidores policiales en el Cantón Daule. Entre ellos el grupo táctico fue conjunto con el Guiri, el GOE, GEMA, UMU y en el eje investigativo estuvo presente la DINASED. Más de 20 viviendas fueron allanadas en los sectores Juan Bautista Aguirre y Santa Rosa vía El Cerrito y mientras se desarrollaba el operativo, con datos preliminares y hasta el cierre de esta nota, tres armas fueron decomisadas, dos motos retenidas para investigación y una moto fue recuperada que habría sido robada. Varios operativos han sido desarrollados por la Policía Nacional, donde su objetivo es acabar con la delincuencia. Bueno, ahí está, tal como dice nuestra compañera, el objetivo es acabar con la delincuencia y a ese preciso momento donde nosotros ya pudimos observar, inclusive el día de ayer con esto del resurgir, me parece que el operativo de resurgir, acá casas también allanadas, más de 20 en este medio operativo, que no solamente en Guayaquil, sino aquí como lo vemos en el Cantón Daule. Ahora la pregunta del millón es esta, mi querida Rosalía Vascones. He preguntado a mucha gente, me dicen que hay una sensación de que han vuelto los índices delictivos. Yo no he visto, no he evidenciado aquello, gracias a Dios por el momento, pero de números, tú sabes de la situación de la que estamos actualmente, con la que estuvimos el mes pasado, por ejemplo. O sea, lo que ha dicho la misma Policía Nacional es que, por ejemplo, en los distritos que han sido los más conflictivos, como el de Nueva Prosperina, ahí han bajado sustancialmente las cifras. Durán también me dice, ¿no? En un 78%, inclusive acuérdate que ese era el distrito más peligroso, no solo de Guayaquil, sino del país. Pero obviamente no es que esto es un trabajo que va a terminar ya. Y si es verdad, puede ser, porque tú sabes que de todas maneras los delincuentes van migrando y se van yendo a otro lado. Si ven que ahí hay mucho operativo, se van para otro cantón o para otro sector de la ciudad para cometer esos atracos. Lo cierto es que los operativos son constantes. Y eso es lo que queremos, que se atrapen a todas estas bandas, que se desarticule las bandas terroristas, estos GDO, como le llaman, los grupos de delincuencia organizada, como sea que se llamen, pero lo importante es que vayan erradicando, le vayan cortando los tentáculos, porque no es posible que esto siga pasando. Y como siempre decimos, José Luis, o sea, que los jueces también hagan su trabajo para que estas personas no salgan en libertad. Yo creo que sí sube y baja, es como un sub y baja mismo, como los juegos mecánicos, ¿sabes por qué? Porque, o sea, yo sí... Una montaña rosa, ¿puede ser? Puede ser, ¿sabes por qué? Porque la policía está haciendo su trabajo. Los delincuentes, obviamente, ya tienen tomado cierto sector. Ven que la policía va para allá y entonces se va a otro lado y en otro lado sube el índice delincuencial. Y yo creo que esto va a ser una constante por un tiempo. ¿Y su percepción, paré con la 2 del libreto, su percepción de la delincuencia común ha vuelto? La delincuencia común para mí sigue. Lo que para mí y lo que yo me he dado cuenta que ha bajado es los índices de muertes violentas. De bien muertes violentas. Ajá, pero los robos y sobre todo las extorsiones continúan. Sí, las vacunas, lamentablemente es así. 8 y 7 de la mañana, seguimos con...